El doctor Alejandro Lagos grafica con habilidad meticulosa las enseñanzas que ha dejado en los últimos 12 meses el coronavirus en Nicaragua. Bueno, ya casi tenemos un año de estar con la pandemia en Nicaragua y creo que ha dejado sus lecciones. Creo que ha dejado una experiencia muy rica, tanto para la ciudadanía como para la institución del Ministerio de Salud. Lo más importante de esto es que nos hemos dado cuenta, verdad, que no hay servicios, verdad, que tenga equipamiento suficiente, insumos suficientes para atender una avalancha de casos, como en este caso, verdad, la pandemia y que el Ministerio de Salud se miró, pues, en una situación crítica. Allá por la salida del caso del señor Osiel Herrera, verdad, ahí comenzó todo. La otra cosa es que la lección que nos deja es que el Ministerio de Salud tiene que compartir información. También menciona por qué es importante seguir la hoja de ruta que dio a conocer la OMS en enero 2021. Hay una hoja de ruta que la hizo el 6 de enero la Organización Mundial de la Salud de este año, del 2021. Fueron orientaciones provisionales para la aplicación de vacunas. Ahí se dice claramente que las vacunas pueden dar reacciones adversas. Bueno, vamos a estar pendientes, el equipo de salud, que le ponga la vacuna, que lo inocule, verdad, hombre, que se espere 5 o 10 minutos por ahí y no que se vaya a su casa y darle las recomendaciones suficientes para que pueda atender un dolor local en la inyección, una reacción de una febrícula, una reacción de una pseudogripe, un poquito de moquebra, contipación o quizás un poquito de tos. Entonces, pues, hay cosas que la población está luchando en este momento, verdad, y es precisamente, pues, que el gobierno, a pesar de que ha mencionado, de que ha concluido la primera fase de vacunación, que yo creo que es que se agotó la dosis de vacuna, va a la segunda fase, que lo haga de forma escalonada, de acuerdo a la hoja de ruta que dictó el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Helmut Canale.